Este equipo está siendo la revelación de la temporada, y quién te dice que hasta que no peleé por el campeonato. Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Se acerca zona de ataque, para romper el empate se viene, tapa el arquero. Transporte el balón, muy bueno el cinto atrás. Y como dice Fernanito, el peluche. Y al final de todo el tiro de esquina. Tiro de esquina buscando el borde del área. Hedada desperdiciada, rechazan la pelota. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Interceptando el pase. Se acerca y crea peligro. A jugar el fútbol con las manos. ¡Vamos! Se escapa, la tiene, la va a hacer, ¡está! Estaba adelantado, bien marcada. Va a recibir la pelota, pero está complicado. Ahora no controla el balón y se le va. Hasta el momento los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa. Con los números en la mano, son los mejores. ¡Le va a pegar! ¡Muy bien, la ha tapado! ¡Le saca la pelota que sigue libre! Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¡Él disparó! ¡El arco todavía tiembla! ¡Ese fue en cintro! ¡Y ahí abre el pelotazo al frente! ¡Y se metió por ahí! ¡Y ahí tiene la pelota, la defensa! Cruz Azul, satisfecho de su último partido como local. El árbitro ha comprado la falta, el jugador gira para mirarlo. Y es hasta entonces que cobra. ¡Y ahí tiene la pelota que sigue libre del travesaje enorme el árbitro! ¡Y ahí tiene la pelota, la defensa! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Ojo que sigue rebotando la pelota en el área! ¡Sin problemas el balón por el arquero! Solamente caminando, llegó a esa pelota. Se van acercando, vino en oportunidad clara. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Oportunidad de gol desde el córner! Llueve el córner al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. ¡Fácil recuperación del balón! Entra el jugador y quizá tenga una. Aleja. ¡Y le pega! Disparo que tapa la defensa. García. ¡Epa! ¡Esta es buena! Que sigue, dice el árbitro. ¡Puede venir el de la ventaja! Ahora se viene el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina. ¡El puño del arquero! ¡Ahí está! ¡Vamos a gritar el gol! ¡Ay, mamita querida! Si esa pelota entraba, qué pedazo de gol. Pero el palo también juega. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Esto, muchachos! Va la pelota a Argy parece que va a llegar. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ese buen cintro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Este gol sí que lo han merecido! La verdad que manejaron mejor el partido. Y el resultado no reflejaba lo que veíamos. ¡Este es un golazo para que entre en el top ten, Marito! Esto hay que enmarcar el gol. Pero la verdad, a los chicos hay que mostrarle el paso. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Se acerca a zona de ataque. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Gol! 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 No pudo acomodar bien el cuerpo y ese cabezazo no se podía perder. ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! Un cambio obligado, una lástima ojalá que no sea nada grave Hemos llegado a la primera mitad Apenas 1 a 0 La primera parte Comienza el segundo tiempo Se acerca y crea peligro Pueden sacar ventaja del saque de manos Es buena esa pelota Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina Corner cruza, quiere descoser la pelota Hay seguridad bajo los tres palos El arquero se queda con ella Si quieren entrar al juego Tienen que corresponderle al partido Con un esfuerzo enorme en la recuperación Entra en zona de peligro Y ahí le pega la pelota No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mirá donde salió Y ese gol que asegura el resultado El banco no está nada feliz Increíble como resiste el rival Bueno Marito, en todos los medios se habla de un posible gran fichaje Ahora cuando lo sepamos, lo vamos a decir De momento son rumores Que hay dinero, eso seguro Lleva la pelota a zona de peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Como la lógica también De vez en cuando juega en el fútbol El que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado Muy merecido, muy merecido Lo había estado buscando Estaba mejor plantado en la cancha Y de vez en cuando se recibe un premio ¡Gol! ¡Gol! La mandó a guardar desde el estacionamiento Desvía la pelota Nada que hacer para el arquero Gol en propia puerta Qué casualidad pegar en un jugador compañero Se le desvía Y esa pelota quinta No me cabe la menor duda La satisfacción que se ve en el banco Después de este gol Un gol que llega para confirmar Que en la cancha solo hay un equipo Quizá por acá encuentre la oportunidad Es una buena oportunidad en el tiro libre Es amonestado por esa falta Ha asumido mucho riesgo en esa entrada ¿Y qué otra opción tenía el referido? Brillante la recepción del público Ante la salida de este jugador Sí, una despedida muy caluroso Para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la cancha ¡Se viene el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el marito cerca Ahí está el ojo Eran ventaja de tres Ahora dos No creo en el milagro Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas Y uno puede decir Que ha estado ensayado esto Pero lo importante Es que terminó en gol la jugada Terminaron sorprendiendo Armaron la jugada Y vaya gol que ha enclavado Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno ¡Epa! Este es buena Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Rechaza bien Era buena la volea Desviado La oportunidad de pegarle de volea Era muy buena Pero el tiro fue terrible Martínez Se acerca zona de ataque ¡Y está! ¡Y está! ¡Y está! Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Gol! Queda en evidencia Mario Que el movimiento del técnico Ha sido fenomenal Cierra eso Fernando Te digo No juega nunca más a la jugada Se ha ampliado la diferencia Mario Entre estos dos equipos Ahora sí que ya Hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Y le cae otro gol Este equipo Que necesita una canasta más grande Entra el jugador Y quizá tenga una La pelota que se escapa Por el costado Hay saque de manos Y se viene un cambio Martínez Se van acercando Viene una oportunidad Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Llueve el Formidable La tajada de este arquero Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Se acerca y crea peligro Ese buen cintro Decide reventar la pelota Se queda con la pelota En el costado Ya entramos En el último cuarto Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Escapado A toda velocidad Subido en un tren Se va directo Gol Regala la pelota Al contrario Se termina la posibilidad Ahí se va La espalda de la defensa Y va a llegar al arco Sin problemas El balón por el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Se logra meter por la banda Lleva la pelota Zona de peligro Buena zona Para encontrarse de nuevo Con la bocha Buen disparo Gigantesca Atrapada De este arquero Le ha caído Un regalito Con moño Y todo al pie Transporta La pelota Zona de ataque Le quedan Cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Hace un rato Llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí Cuánto han tocado La pelota Estos muchachos Vaya manera De acariciarla A medida que se van Llevan los puños Del arquero Acomodando la pelota Para el córner Mueve piezas El técnico A ver si le da resultado Tiro de esquina Al centro del área Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Caraglio A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Caraglio Se acerca Zona de ataque El balón Está suelto Aplauso Aplauso señores Brillante asistencia Dejan solo Le pegó La pelota Es absorbida Por el portiro Paso horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Y con este marcador Termina el partido Puede venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!